a la avenida América y Villarroel porque se ha habilitado un punto para la venta de productos de la canasta familiar. Ya llegaron los camiones con los distintos productos para abastecer a los vecinos que ya se han dado cita desde tempranas horas. Verónica Sarmiento con el informe, adelante. Natalia, así es, en este momento estamos viendo que ha llegado uno de los vehículos con el producto, en este caso el tomate y la cebolla, hasta este punto. Sin embargo, hay un poco de conflicto y molestia con las amas de casa que estaban haciendo la fila correspondiente, aguardando precisamente que llegara este tomate debido a que los precios no serían los que se habían acordado o como se habían anunciado. Buenos días. ¿Desde qué hora está? Desde las cuatro. Porque en el mercado es 240 y mejor que ese tomate. Claro, ¿cómo es? La caja les quiere vender a 240. A 240, sí. Y así está en el mercado, sin madrugar. Miren, no es bueno el tomate. ¡Vámonos, caseros! Sí, vamos a esperar. Claro que sí, vamos a escuchar. El precio prácticamente no está entre la expectativa que tenía la gente. Ellos esperaban otros montos en el precio de la caja. Sin embargo, está igual que en el mercado. ¿240 les han dicho? Sí, 240 y no me parece correcto. Es una falta de respeto, incluso el horario. Yo creo que como ciudadanos necesitamos respeto de nuestras autoridades. Son siete y cuatro minutos y de cien está llegando la movilidad. Y cuando han dicho que desde las seis de la mañana, el comunicado dice a partir de las seis de la mañana. Las personas nos hemos levantado cinco de la mañana para venir y agarrar, tener por lo menos tomate, pero es 240, no me parece. Claro que sí. En este momento nos vamos a aproximar también a quienes van a comercializar, precisamente los propietarios del producto. Vamos a consultar. ¿A cuánto se va a comercializar la caja? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros la caja estamos dando en 220 bolivianos. ¿A 220? Sí. ¿Está viniendo desde el mercado de integración? Sí, sí, sí. Estamos viniendo del mercado de integración del sur, que está ubicado en el mercado, el mercado está ubicado en zona La Tamborada, detrás del BMX. La cuartilla van a vender... 30 bolivianos. 30 bolivianos. Bueno, ese es el monto, el precio que están estableciendo ahora. 220 bolivianos, ya lo han escuchado, la caja y la cuartilla va a estar en 30 bolivianos. No solo tomate, sino también cebolla y zanahoria. Son los tres productos que han llegado hasta este punto de la avenida América y Villarreal. Hay un poco de desorden y molestia, no solo por la demora que ha tenido la llegada de este vehículo con los productos, sino también por los precios. Esperaban o había expectativa de que los costos sean aún más menores. Gracias por la información, Verónica. Este es el panorama. En la avenida América ha llegado apenas un cameo y con precios bastante elevados y los vecinos están molestos por esta situación. Más adelante estaremos con información en vivo para conocer cuál es el panorama en otros puntos de la ciudad. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!